Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos en otro vídeo para el canal y en esta ocasión os traigo un vídeo guía de Konosuba, ¿vale? Es un juego que actualmente, bueno, muchos estamos enganchados y veo que mucha gente no sabe cómo funciona aún el tema de, bueno, cómo hacerse un buen equipo o cómo maximizar el equipo en función de los subs, de las joyas o incluso de la misma formación de los personajes, ¿vale? Lo primero, para hacerte un equipo equilibrado, ¿vale? Y maximizar el equipo, ya sea para, bueno, para historia, para hacerte eventos, incluso, bueno, yo que sé, para hacerte un boss, ¿vale? Lo más equilibrado sería hacerte un equipo de dos DPS, la línea principal, ¿vale? La línea del frente sería hacerte dos DPS o un DPS o un tanque y un healer, ¿vale? El healer sí o sí tiene que ir en el equipo, ¿vale? ¿Qué pasa si no tengo healer? Que esto, bueno, no pasa nada porque es muy común, ¿vale? Es normal que no hayáis sacado un personaje que no sea healer de 4 estrellas, pues no pasa nada. En el evento, ¿vale? Como estáis viendo, esta Cecily es la Cecily del evento. Es un personaje bastante fácil de conseguir, el cual es un buen healer para comenzar en el juego. Como estáis viendo, esta habilidad lo que nos da es recuperación moderada para los aliados y aumento menor a su defensa física, ¿vale? Ya aparte de que es un personaje rojo, de que hace daño y creo que mete venenos también, aquí está, sí, mete venenos también, ¿vale? Lo cual es un personaje bastante bueno, sobre todo para empezar. Y bueno, la pasiva también es buena si lleváis, por ejemplo, algún personaje DPS de fuego, ¿vale? Así que bastante buen personaje si no tenéis healer. Vale, fuera de eso, lo importante también, aparte de cómo formarte el equipo, sería lo suyo de subirte los personajes a nivel 60. Vale, aquí yo no he descubierto el mundo, diréis, bueno, esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Cuanto más nivel tengan, mejores son los personajes. Entonces, sí, ¿vale? Pero no lo digo por el tema de stats. Aparte de, bueno, de subirte el nivel que te va a subir las stats, aparte te va a subir el nivel de la pasiva, el nivel del rasgo, ¿vale? Por ejemplo, me explico. En este caso, por ejemplo, estáis viendo Dust, ¿no? Que tiene nivel 50 y Megumin que tiene nivel 60. ¿En qué varía esto aparte de las stats? Como digo, vamos a darle al personaje, ¿vale? Este viene aquí el rasgo, ¿vale? El rasgo, que es la pasiva del personaje, básicamente tiene un más 5% de ataque al usar el ataque de relámpago, ¿vale? Pues leer la línea esta que pone aquí abajo. Efecto X al nivel 5, más 7% de ataque al usar el ataque de relámpago, ¿vale? Como estáis viendo aquí, cuando llegue al nivel 5, esta pasiva, en vez de tener un 5% de efectividad, lo que va a subir es a un 7%, o sea, va a estar mucho más chetado el personaje. ¿Cómo se consigue ese nivel 5 y a qué se refiere? Básicamente es el nivel 5 de promoción, o sea, cuando tengamos el personaje a nivel 60. En el momento que el personaje tenga nivel 60, ese personaje llegará al nivel 5 de promoción y automáticamente esa pasiva evolucionará de 5% al 7%, o sea, básicamente se va a chetar mucho más el personaje. Por eso es siempre importante subirte todos los personajes que vais a utilizar a nivel 60, ya sea el personaje principal como los personajes de sub, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque los personajes de subs son, yo creo que lo más importante que hay a la hora de formar tu equipo y a la hora de maximizar tu equipo, ya sea para la hora de hacerte un evento o a la hora de hacerte un boss, porque básicamente van a ser muy importantes, ¿vale? Yo creo que es más importante, sobre todo los subs, que cómo te formas el equipo, diría yo casi, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente porque cada sub que coloquemos aquí, su pasiva o su rasgo, ¿vale? Como queréis llamarlo, lo va a heredar el personaje que esté de principal. Me explico, por ejemplo, esta Megumin, esta Megumin, ¿vale? Ahora mismo tiene la pasiva, como estáis viendo aquí en EX ya, porque la tengo en nivel 60, pues va a tener la pasiva de más 7% de ataque al usar ataques de fuego. Bien, pues al colocarle estas dos Megumin de sub, lo que van a hacer es heredar su pasiva, que si no me equivoco, aquí está, ¿vale? Estáis viendo, son estas dos pasivas, ¿vale? La primera Megumin, que es esta, nos va a dar otro 4% de ataque al usar ataques de fuego. Y esta Megumin de la derecha, ¿vale? De plata, nos va a dar otro 3%, lo cual ese 4% y este 3% se van a sumar a este 7% que tiene la propia Megumin. Con lo cual, ¿qué quiero decir esto? Que lo suyo es, aparte de los stats que te da cada personaje, ¿vale? Porque cada personaje, independientemente del personaje que sea, te va a dar un 30% de sus stats al personaje principal. Por lo cual, es muy importante subirte los personajes al máximo posible, ¿vale? Los subs, claramente estoy hablando. Porque cuanto más nivel tengan estos personajes, más estadísticas van a compartir con el personaje principal. ¿Vale? Y este 10% que estáis viendo aquí, ¿qué significa? ¿Vale? Como estáis viendo aquí, pone bonificación por mismo personaje. Los subs, es algo bastante importante esto. Si le colocáis el mismo personaje que tenéis como principal, en este caso, por ejemplo, llevo aquí a una Megumin y le colocáis otra Megumin como sub, se le va a colocar un 10% más de stats, aparte del 30% que ya le da, ¿vale? Un 10% más por llevar el mismo personaje como sub, ¿vale? De ese personaje. Por ejemplo, en este caso, Melisa, por llevar otra Melisa, me va a dar un 10%, ¿vale? Como vais a ver aquí, por ejemplo, yo que sé, mira, Mitsurugi, por ejemplo, vale, Mitsurugi, veis que tiene una Aqua y un Mitsurugi, ¿vale? Pues por ejemplo, esta Aqua. Vamos a intentar buscar otro Mitsurugi, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, ¿vale? Este, que es de plata, ¿vale? Me da otro 10%, aparte de sus stats principales. Ahora, llega la pregunta del millón. ¿Qué es más interesante o qué es más importante? ¿Intentar conseguir más estadísticas o conseguir los rasgos adecuados para el personaje principal? Vale, pues sin ninguna duda, lo más importante es conseguir el rasgo del personaje. Básicamente, porque por muchas stats que el personaje te puede llegar a dar al principal, lo más importante, como ya he dicho, es sumarle estas pasivas. Básicamente, porque vais a hacer mucho más daño y os va a maximizar el daño que vais a hacer en vuestro equipo o la utilidad, ¿vale? Dependiendo de si es un healer, por ejemplo. En este caso, ¿vale? Megumin, como es un DPS mágico de fuego, lo que le va a rentar las pasivas es colocarle pasivas que vayan a acorde con su daño o con su daño de magia. En este caso es de fuego, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, llevo un healer o llevo un tanque? Pues, en este caso, por ejemplo, tenemos a Cecily, ¿vale? Que la tengo por aquí. Pues, básicamente, a Cecily yo le he colocado a esta Darnesh y a este Mitsurugi. Y diréis, ¿por qué le has colocado una Darnesh y un Mitsurugi? Y, básicamente, porque esta Darnesh lo que me va a dar es esta pasiva que absorbe 15% del daño recibido y lo convierte en PS. Esta pasiva, aparte de ser una de las mejores del juego que hay actualmente, básicamente lo que te va a hacer es que tu personaje, sea healer o tanque, te va a aguantar mucho más en la pelea, básicamente. Por eso es muy recomendable, más que colocar el mismo personaje para que te den más estadísticas, es más importante colocarle un personaje con el rasgo apropiado, ¿vale? Básicamente, en este caso, por ejemplo, bueno, en este Mitsurugi lo que me da es resistencia al sellado, ¿vale? Todo esto depende de cómo queráis armar vuestro personaje, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué más podemos aquí hablar? Aparte de las subs, luego está el tema de las joyas, ¿vale? El tema de las joyas, ¿cómo funciona? Aquí, en el nivel más bajo, que es el cual empezamos todos, nos van a dar, bueno, vamos a conseguir las joyas más básicas, que son estas, ¿vale? En las cuales no nos van a dar ningún tipo de rasgo, no nos van a dar ningún tipo de pasiva, simplemente nos van a subir los stats, ¿vale? ¿Qué pasa en el momento que empezamos a subir de rango las armas o accesorios, ¿vale? Porque estas son de una estrella. En el momento que subáis las joyas o armas a dos, tres estrellas, nos van a dar rasgo, ¿vale? Que son, básicamente, estos dos huequitos que estáis viendo aquí, ¿vale? Como estáis viendo, esta tiene un símbolo de bastón, ¿vale? Lo cual, como estáis viendo aquí, pone, selecciona un arma con rasgo que afectará los rasgos del personaje. Habrá que colocarle, obviamente, un arma que tenga un rasgo bueno, ¿vale? Para el personaje. En este caso, por ejemplo, yo qué sé. Veamos a Megumin, ¿vale? Megumin, ¿qué arma habrá que colocarle? Pues es muy fácil, nos iremos a la forja, ¿vale? Y qué arma le colocarámos al personaje para que esté, ¿cómo decirlo? Maximizado, ¿vale? Como... Pues es muy fácil. Iremos a fabricar, ¿vale? Y miraremos las armas que podremos hacer, ¿vale? Vamos a ir a bastón. ¿Qué armas podemos hacer que le venga bien a Megumin? Pues bueno, a partir de las dos estrellas, ya empiezan a tener rasgo las armas, ¿vale? Para los personajes. Como estáis viendo, depende qué bastón hagamos, obviamente nos van a dar un rasgo u otro. En este caso, por ejemplo, hablando del ejemplo de Megumin, lo que más nos rentaría sería un arma de fuego, ¿vale? Y ataque mágico, claramente. ¿Por qué? Porque nos va a dar esta pasiva, que es un más 6% de ataque al usar ataque de fuego. O sea, imaginar, si le damos esta arma, ¿vale? Aparte de un accesorio que también venga acorde con él. Por ejemplo, yo que sé, esta misma, que tiene resistencia al fuego, yo que sé, alguna habrá que ir viendo, ¿vale? Yo que sé, por ejemplo, esta que tiene resistencia al veneno, habrá que ir viendo, ¿vale? Pero bueno, hablando con el tema del arma, vale, esta nos da una pasiva de más 6% de ataque al usar ataque de fuego. Pues imaginar, si a la Megumin, que ya tiene las tres pasivas de las otras Megumin de fuego, le añadimos encima el arma, ¿vale? El arma de fuego, ¿vale? Lo cual vamos a conseguir, que está por aquí el equipo, vamos a conseguir hasta 4 pasivas de fuego. 4 pasivas que nos van a bustear una barbaridad el daño de fuego de este personaje. Con lo cual, a lo mejor vamos a pasar a hacer, por poneros un ejemplo, ¿vale? 6.000 de daño, ¿vale? Con su ulti, de repente su ulti, pues va a hacer 11.000 de daño, ¿vale? Solo con el tema de las pasivas, ¿vale? Con lo cual, para maximizar vuestro equipo, hay que tener en cuenta los subs, ¿vale? Que sean el mismo personaje, si puede ser, ¿vale? Si puede ser, para que nos den un buffo de 30% de estadísticas, más la 10% del bonus de ser el mismo personaje. Y luego, el tema de las pasivas. Lo más importante es buscar la pasiva acorde, si puede ser con el mismo personaje, mejor que no. Buscar la pasiva y ya está, ¿vale? Es lo más importante. Y así que, con eso concluiría la guía esta de, bueno, básicamente de maximizar el poder de vuestro equipo. O básicamente maximizar el daño que podéis hacer con vuestro equipo, ¿vale? Tanto para eventos, para modo historia, como un de más, etcétera, ¿vale? Así que, poquito más chicos, eso os irá el vídeo. Como siempre digo, espero que os haya servido, ¿vale? Que os haya servido el vídeo de ayuda. Y nada más. Nos vemos en los próximos vídeos, chicos. Así que, nada más. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!